Hola chicas, ¿cómo están? Una vez más con ustedes. Vamos a entrar a una nueva temporada. Después de un tiempito quiero enseñarles ahora vamos a hacer cosas muy lindas para las novias. Y yo sé que también eso les agrada y hay muchas chicas que quieren aprender. Hoy les voy a enseñar a hacer una mantilla de novia. Parecido a un velo, pero ya lo vamos a ver como es. Ustedes van a ver la diferencia. Vamos a utilizar el tulle que normalmente lo utilizamos. Este es un tulle español. Un encaje muy bonito. Ustedes pueden escoger de acuerdo a su gusto el encaje. La medida también. Y una peineta. Esta peineta la vamos a coger arriba para que se sujete al cabello. Entonces chicas, les voy a enseñar a hacer de una forma muy práctica para cortar, ¿cómo cortar el velo? ¿Cómo cortar la tela? O sea, el tulle. Les voy a enseñar porque tiene que ser en una forma redonda. Vamos a dar un... Primeramente voy a enseñarles acá. Yo tengo esta mesa que la tengo libre y esta mesa yo la puedo pintar normal porque este plumón tiene su borrador, el cual borra la tinta y no hay problema. Ustedes lo pueden hacer donde más les sea conveniente. Puede ser en una mesa, en el piso, o cómo señalarlo, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a mostrarlo. Vamos a cortar... Perdón. Vamos a medir. Tenemos aquí el centro. Yo tengo un centro. Tengo un punto de centro aquí. Ustedes van a ver que para este lado, el tamaño que le vamos a dar más o menos es de un metro, más o menos 100 centímetros. Para no cortar en... Hacer todo un círculo en 100, entonces vamos a hacerlo doblado. Por este lado va a ir la parte cerrada y vamos a hacer así. Este es el lado medio. El lado medio. Vamos a medir 50 para este lado y 50 para acá. Entonces, yo voy a medir 50 hacia aquí. Ya tengo aquí 50. 50 y 50 de aquí para acá. Ya tengo aquí 50. De este punto medio que nos da, vamos a medir. Vamos a señalar. Vamos a hacer un radio. 50 centímetros. Cada 10 centímetros vamos a señalar. Cada 10 centímetros. 50, 50... Ya tenemos un círculo. ¿Qué hacemos ahora? Voy a colocar el tul. Calculen ustedes más o menos el tul que sea un metro, porque tiene que ser doblado. La parte doblada, la parte que está doblada en dos, es un metro. ¿Qué hacemos ahora? Cae. Ya tenemos unérationáoero mejor. En contra. ¿Qué hacemos ahora cuenta eso? De hecho, el rato de� advertise con el que se va a ver. No teorcige la pez estas aparc pra usted, no te vas a ver bien. No, no te pasa. Leyó student. ¡Estoyaz Fly, no te salvaste la pezает. Algo pesado en el centro para poder cortar. Algo pesado en el centro. 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 chicas quiero mostrarles esta prensatela que es para acolchar yo lo utilizo aquí para poder coser el encaje porque para mí es muy fácil porque esta patita hace que salta de esta manera y tú puedes manipular la tela como quieras bien también lo puedes hacer a mano pero yo esta vez lo voy a hacer con esta con este prensatela que es para acolchar ah ah entonces chicas empezamos a coser con este prensatela en puntada número 3 y con este prensatela yo voy a coser que es para colchar primero damos la línea recta hacia arriba en la parte de arriba y luego vamos a hacer este bordea debajo i como acá tenemos una unión voy a sacar el alfiler y vamos a asegurar en la unión que hemos dado aquí tenemos una unión en la cual hemos cortado en la cual hemos cortado y hemos pegado sobre una a la otra hemos puesto una sobre la otra entonces ahí vamos a darle una costurita asegurándome continuamos 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 acá tenemos otra unión entonces vamos a retirar el imperdible y vamos por encima hacia abajo y asegurar y no podemos nosotros manipular bien chicas ahora vamos a darle una puntada larga más o menos en la puntada 5 solamente recta para poder recoger y lo hacen a mano listo hemos dado esta costura para poder la pineta que ustedes tengan esta pineta tiene más o menos ocho centímetros o sea tenemos que darle la costura tenemos que recogerla a que alcance hasta ocho centímetros entonces calculando ocho centímetros vamos a dar la costura por encima del recogido para asegurar y podemos hacerlo en 3 entonces yo calculo con la pineta más o menos y listo ya cosemos sobre el recogido para hacer rolar ahora les voy a enseñar cómo colocar una telita encima de tú listo chicas una vez que hemos asegurado ya el recogido entonces he cortado aquí les enseño un pedazo de tul aproximadamente de 8 centímetros de 18 centímetros de largo por 7 de ancho el cual vamos a doblar el cual vamos a doblar de esta manera así en 2 y vamos a poner encima del recogido y así encima y vamos a coger cálculo coser calculando por la costura del recogido dejando sobrar un espacio a cada lado para poder doblar y cocemos y cosemos y y listo ya hemos pegado son recogido ahora que hacemos la tela que quedó ahí por el derecho lo estoy poniendo la tela que quedó aquí vamos a dar la vuelta hacia atrás damos la vuelta nos encontramos atrás pero para esto tenemos que dar un dobladillo acá así damos primero aquí así y luego otra encima primero doblamos hacia aquí como para que vaya hacia adentro y luego encima así y así queda y luego va a ir encima y por aquí vamos a pasar la costura y luego vamos a dar el giro si las solas y Goto ya la gente nos ha llegado a la corte recadro que hace visita para que van a la corte recadro y luego lo vamos a hacer y luego nos vamos a hacer todas las títulos y luego vamos a hacer un corte recadro que decirte que vamos a shortly chau si es su responsabilidad que vamos a hacer la corte recadro que se tiene que hacer la corte recadro que me van a hacer como ven aquí vamos a colocar quedó así para colocar la peineta y la peineta se coloca de esta manera por dentro ahora les voy a enseñar cómo vamos a a forrar esta peineta y chicas ahora les voy a enseñar cómo forrar esta peineta yo tengo este tipo de peineta que es de metal prefiero metal porque aguanta más entonces vamos a empezar cortamos un pedazo de tul que no nos sirva más o menos en 5 centímetros de ancho y de largo más o menos un metro un poco más y hacemos colocamos la parte de atrás así damos la vuelta por acá presionando como para que no se vaya luego a salir he metido una aguja punta roma el tul para que me ayude y yo lo introduzco por en medio de la patita de la peineta no, no te lo pueden volver a decir porque que me gustó por aquí, pero bueno si no me gustó el roma de la peineta, pues, vaca pues lo estoy hablando Becky me gustó el roma del tul para que me gustó un boom o en el gracias, bueno, pues que me gustó la entrada que me gustó la me gustó del fin y me gustó la pregunta es que escucha la agenda las choqueles que contamos la razón, pues, lo que es lo que lo que no es lo que es lo que es lo que no la verdad es como Gracias. 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 Acá vamos a asegurar con un alfiler para darle una costura. Cortamos aquí. Y ya les voy a enseñar cómo vamos a coser. Chicas, quiero enseñarles algo aquí. Aquí hemos dejado esta parte que ya está cosida para que vaya la peineta. La peineta va por detrás. Entonces, para que no quede así, un poquito que no está bien o se ve bien, vamos a colocar un pedazo más de encaje y lo vamos a colocar más o menos así. Así. Usted lo va midiendo, que continúe, que continúe con esto. Así. ¿Ven? Y va a quedar parejito. Ajá. Así. Y ya quedaría uno solo todo. Ya no se vería la parte de aquí. Solamente le damos igual la costurita por atrás, por arriba y por abajo. Y acá los laditos bien cosidos. Y ya queda ahí. Y no se va a dar. Chicas, bueno, como les dije, miren, ya aumente aquí la cantidad que faltaba del encaje. Aquí está la parte de atrás. ¿Se dan cuenta? La parte de atrás donde va la peineta. Y en la parte de adelante le aumente el encaje para que sea uno solo y no se note. Ok. Entonces ahora les voy a enseñar a pegar la peineta. A coser la peineta acá atrás, la peineta ya forrada como les enseñé. Tengo un hilo, una aguja en curva. He puesto un hilo. Yo la tengo en curva porque a mí me gusta que sea. Para mí es un poco más fácil. Hacemos un nudo. Hacemos un nudo. Gracias. 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 Listo, chicas. Quedó la peineta por dentro y por fuera no se nota. Y ahora les voy a enseñar cómo quedó nuestra mantilla. Muy linda. Miren, chicas, qué lindo. Qué lindo quedó la mantilla. Miren. El diseño le da una forma, como es, lo cortamos en círculo, le da una linda caída. Miren qué bonita quedó la mantilla. La mantilla es porque es un corte en círculo y tiene alrededor lleno de encaje. Todo el encaje de arriba hasta abajo. Se dan cuenta arriba dónde está la peineta. Quedó muy bonito también. Ahora les voy a enseñar la parte de atrás. Miren, chicas, qué lindo quedó la parte de atrás también. Muy hermoso quedó nuestra mantilla. Bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. No. No.